Miren esta espectacular cartuchera de maquillaje, es increíble, la encuentran disponible en un paquete de 10 piezas, así vienen cuando ustedes hacen sus pedidos, así vienen empacaditas, pero miren lo increíble que es, es bastante grande, miren es mucho más grande que mi mano y vamos a abrirla, así viene, bellísima, ya está disponible la forma de un beso con su marca J Lash, la podemos llevar así. De hecho nos sirve, por ejemplo, para una pinta súper casual, súper linda, diferente, cool, esta cartuchera de maquillaje nos sirve hasta por cartarita, está disponible ya en la página.